El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reveló hace pocos minutos que la cifra de secuestros en Colombia aumentó de manera significativa. Daniela Morales nos amplía, Daniela. Ana Milena y televidentes, pues el ministro de Defensa, en medio de una entrega de un balance sobre lo que sucede en el país, señaló que si bien hay algunas cifras que no solo se mantienen, sino que se han reducido, como por ejemplo el homicidio, también reveló que hay otras muy preocupantes, como por ejemplo el secuestro. Dice él que estos hechos se están llevando por parte de grupos al margen de la ley, grupos criminales, pero también de las guerrillas, como por ejemplo el ELN y también las disidencias de las FARC. Un incremento en el secuestro del 90% al pasar de 154 en el periodo anterior a 293 secuestros en este periodo. Otra de las cifras preocupantes es el incremento en la extorsión, dice él que se ha aumentado en un 23%, y finalizo diciéndoles que tanto el ministro como el general Hélder Giraldo se han pronunciado sobre el tema del cese al fuego, y dicen ellos que como fuerzas militares y como sector defensa les corresponde informar al país sobre las violaciones que se lleven a cabo por parte del ELN, en este caso en diferentes zonas.